Este es un contacto en vivo en Ola, Honduras. Ocho con veintiséis minutos de la mañana, de inmediato hacemos un contacto en vivo hasta la zona norte del país con nuestro compañero Samuel Cuello, que nos tiene importante información a esta hora de la mañana. Samuel, con usted. Así es, compañeros, en el estudio a esta hora del día con nueva información siempre en San Pedro Sula con temas de coronavirus. Es por ello que me encuentro con el doctor Oman Pascua, director del triaje del Colegio de Ingenieros aquí en la zona norte del país. Doctor, ha bajado la incidencia de personas en este triaje. ¿Cuáles han sido las razones específicas para que la gente deje de venir? Sí, buenos días. La primera razón posiblemente sea la presión laboral, ¿verdad? El deseo de trabajar ya después de una cuarentena muy larga aquí en el país, en la cual pues ya la población, debido a la crisis humanitaria, pues ya busca trabajar. En ese sentido, pues pueden estar enfermos o algunos síntomas leves, pero prefieren ir a sus labores que venir a buscar atención médica. Y eso va a provocar probablemente unas dos, tres semanas que tengamos el último repunte de casos, la segunda oleada más importante aquí en el país, para recibir a todos esos pacientes que vengan enfermos. Es peligroso esto, ¿verdad, doctor? El hecho de que no vengan a los triajes cuando comienzan las sintomatologías. Sí, y eso ya se está viendo, por ejemplo, este fin de semana en Leonardo Martínez, que tuvimos un repunte de ingresos en fase pulmonar, ya es saturando menos del 90% los pacientes. Entonces, de esa manera, pues, por la exposición viral que se presenta en los ambientes laborales, que las personas pues salen a las calles y todo eso va a provocar de que al final tengamos más casos graves en los hospitales. Doctor, aquí somos campeones en automedicarnos también, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ya solo porque tienen el maíz, eso significa que no tienen que venir a los triajes. Sí, y realmente el maíz, como ustedes saben, solamente es para la fase 1. En la fase 2 hay más terapias de anticoagulación, cobertura antibiótica, esteroides, y todo eso pues bajo una suscrita y bien especializada atención médica. Porque si realmente se están automedicando solamente con maíz, realmente no se van a poder mejorar después si están en fase pulmonar o tienen algunos infiltrados en los pulmones. ¿Cuánto se ha reducido, doctor, la asistencia de los ciudadanos? Bueno, aproximadamente hace dos meses teníamos atenciones por la semana de 1.000 a 1.200 pacientes. Ahora se ha reducido hasta 400, 600 pacientes por semana. Eso quiere decir que más o menos tenemos al día como 60, 80 pacientes diarios. Se ha reducido bastante. Aún así no podemos confiarnos, ¿verdad? Porque según el comportamiento epidemiológico, con esta reapertura, si se abre la fase 3, que sería el transporte público y los lugares tipo restaurantes, centros comerciales y todo eso, esperamos de que haya un repunte de casos en fase pulmonar y de esa manera pues no podemos bajar la guardia. Otra problemática es que los microbiólogos de la zona norte pues están de brazos caídos. Sí, eso me lo notificaron la semana pasada. Realmente ellos se van a presentar a sus lugares de trabajo, pero van a estar de brazos caídos. Quiere decir que no van a tomar hisopados. Ahorita la demanda de hisopados ha sido bien baja, ¿verdad? Por lo mismo que las atenciones han bajado, pero si ellos tienen algún problema con los pagos, pues que se solvente de la mejor forma. Si no les han pagado, entonces que se haga lo más pronto posible porque también es su derecho, ¿verdad? ¿Y qué tan cierto es que ya el PCR no es tan necesitado en este tipo de fase? Porque eso es lo que dicen, según algunos expertos, que ya no es necesario que con la sintomatología y con el medicamento ya no hay necesidad de venirse a hacer el PCR. Sí, siempre es necesario el PCR el primero, ¿verdad? La primera en tiempo real para ver si es positivo o negativo. Ahora, el que usted comenta es el PCR control. Ya realmente ya el caso recuperado ya no se define por un PCR negativo control, sino que es solamente por sintomatología. Si nunca presentó síntomas, después de 10 días ya es un caso recuperado. Y si tuvo síntomas iniciales, desde la fecha de inicio de síntomas, 10 días, más 3 días seguidos sin síntomas, ya es un caso recuperado. Ahora, lo que sí ameritan un PCR control son los pacientes hospitalizados. Ellos sí porque tienen una inmunosupresión más comprometida. Son pacientes, pues, con enfermedades de base más graves y tuvieron un cuadro más severo. Así que ellos sí ameritarían después en la fase de recuperación un PCR control. Doctor Mampacua, con esta importante información desde el triaje del Colegio de Ingenieros con la actualidad de la COVID-19 que sigue impactando negativamente la zona norte del país. Con las imágenes de mi compañero Rigoberto Escobar, yo con este contacto regreso a los estudios principales. Gracias, Samuel Cuello. Hasta la zona norte del país.